Siento que tiene el máximo de mi, una primera ronda de Roland Garros tiene, hay muchos nervios y bueno yo pude salir adelante de todo eso y llevarme la victoria y te desahogaste porque el festejo fue de victoria importante Sí, sí, yo soy muy expresivo adentro de la cancha, me gusta demostrar, no es que me gusta demostrar, me sale adentro porque la verdad que lo disfruto mucho cuando gano cada partido ¿Cómo habías planificado el partido y con qué te encontraste y con qué te sorprendiste, para bien y para mal? El partido lo pensé como salió, sinceramente, había que moverlo mucho, sabía que jugaba, jugaba muy bien de revés no le gustaba correr, corría, tiraba tiros fuertes, después de su tiro yo tenía que estar preparado con una buena pelota de lapage, así que no me sorprendeo porque lo tenía visto y lo fui a ver a la ciudad de la m단ada En el primer lugar donde más se me complicó el partido fue en el comienzo que me entré un poco con dudas y ahí quizás no fue con la intensidad que tenía que plantear después al último en el partido. Me dijiste algo que no se habitó en el tenista, esto de ir a ver un entrenamiento y de espiar un poco al rival. Quizás es más frecuente en otros deportes, pero es raro escuchar a un tenista y decir No, me fui en el entrenamiento a ver cómo estaba. Sí, porque es un jugador que es joven y juega mucho en canchas rápidas, así que no lo tenía tan bien visto. ¿Y te camuflaste? ¿Te escondiste? ¿O también confiabas que él no te conociera tanto? No, no, me escondí un poco. Igualmente me escondí porque estaba en la fuerza.